Muy bien, jóvenes, voy a tratar de contarles sucintamente qué es esta cuestión de los diagramas de fasores, qué es el ángulo de fase entre fasores y cómo se puede medir esta magnitud con el osciloscopio. Esta clase viene a ser una ampliación de la clase introductoria a los circuitos de corriente alterna y voy a tratar de contarles de qué se tratan estos conceptos sin utilizar expresiones de análisis matemático, o sea, sin utilizar derivadas e integrales, solo al último vamos a utilizar una integral, o sea, utilizando matemática sencilla, pero ustedes a esta altura del partido tienen que manejar ya esa formulación y tienen que entender que toda la formulación referida a la corriente alterna tiene un nivel de complejidad que es mucho mayor que la formulación correspondiente a la corriente continua. El nivel de complejidad es varios órdenes de magnitud mayor y requiere de ustedes un esfuerzo importante para entender estos conceptos nuevos porque ahora estamos tratando con señales que varían en el tiempo y esta variación hace muy complejas las ecuaciones y toda la formulación que tenemos que poder manejar para entender esta cuestión y este tipo de circuitos, para entender qué es lo que pasa con estos circuitos. Entonces, para introducir o para contarles de qué se trata o qué son los falsores voy a empezar con un ejemplo muy sencillo, vamos a tratar de describir una función senoidal como esta que está representada acá, o sea, i de alfa es igual a la contante a por el seno de alfa la vamos a tratar de describir con un vector giratorio. O sea, ustedes ya saben que este tipo de función en un sistema de ejes cartesianos donde voy a poner la variable independiente i en el eje vertical y el valor del ángulo en el eje horizontal describe este tipo de curvas es una función periódica como la que ustedes ya conocen y bueno, y a esta función la vamos a describir o vamos a tratar de representarla con este vectorcito giratorio si ustedes se fijan, el vector tiene un radio que es igual a A y cuando yo lo ponga a girar la proyección del vector sobre el eje vertical me va a dar el valor del seno del ángulo que el vector va describiendo entonces ahora voy a hacer eso lo voy a poner a girar si ustedes se fijan por ejemplo en este momento el vector ha descripto este ángulo entonces este ángulo está representado el valor de este ángulo sería este o sea, tiene este valor en el eje de las abscisas y el seno de ese ángulo que ustedes ya saben que es esta altura o sea, la proyección del vector sobre el eje vertical sería este valor o sea, esta altura entonces, a medida que yo hago girar el vectorcito el ángulo va creciendo hacia la derecha y la proyección del vector sobre el eje vertical me va tomando estos valores acá cuando completa medio ciclo se ha hecho un giro de 180 grados se hace 0 empieza a tomar valores negativos alcanza el máximo negativo para 3 cuartos de pi y aquí lo que va a pasar es que va a completar el ciclo entonces, acá lo que yo tengo es puedo hacer, digamos, que el vectorcito tome un valor cualquiera por ejemplo este o sea, acá me está esta altura que está representada acá me está dando el valor de este ángulo que está representado acá sería la abscisa en este eje y puedo hacer que tome que el vectorcito me dé el seno de cualquier ángulo de cualquier valor de ángulo entonces, a continuación lo que voy a hacer es convertir a esta función que es un seno de un ángulo cualquiera en una función del tiempo para convertirlo en una función del tiempo lo que voy a hacer es que lo voy a convertir al vectorcito giratorio en un fasor o sea, para convertirlo en un fasor el vectorcito tiene que girar a una velocidad angular constante que se va a llamar omega que también es la frecuencia angular de la función ustedes si se acuerdan omega es igual a 2pi por la frecuencia es una condición necesaria de que el vectorcito gire a velocidad constante entonces, al hacer eso yo puedo reemplazar el valor del ángulo alfa como el producto de la velocidad por el tiempo ustedes conocen esto de física 2 esto es válido para movimiento circular uniforme entonces, al reemplazar acá en la función el ángulo alfa por el producto omega por t lo que he hecho es convertir a esta función i del ángulo en una función del tiempo ¿no? esta función del tiempo es mucho más parecida a las funciones con las que nosotros describimos las señales eléctricas en corriente alterna entonces, fíjense ahora, si a este vectorcito yo lo hago girar con una velocidad angular constante lo que tengo es un fasor y si yo describo los valores que va tomando la proyección de este fasor en función del tiempo ahora acá el eje mi eje de las abscisas lo puedo convertir a un eje de tiempo ¿por qué? porque el ángulo es sencillamente producto de omega por t yo sé que por ejemplo el ciclo se va a completar en un tiempo igual al periodo t que en medio ciclo o sea, cuando el vectorcito esté aquí en esta posición a ver, cuando esté por llegar aquí aquí, aquí, aquí cuando esté por completar medio ciclo medio ciclo, perdón esto corresponde a medio periodo o sea, fíjense que el eje del ángulo el eje que antes era el eje donde tomaba el valor del ángulo ahora lo he convertido en un eje de tiempo ¿por qué? simplemente porque el ángulo es igual a una constante por el tiempo bien entonces es importante tener en cuenta que este eje que por ejemplo en el osciloscopio es un eje de tiempo puede ser convertido en un eje de ángulo con solamente usar una una constante de proporcionalidad entre el tiempo y el ángulo eso no va a servir o no va a ser útil para poder medir desfasajes o ángulos de fase entre vectores a partir de medir tiempo con el osciloscopio bueno a partir de este ejemplo sencillo ya entonces conocemos lo que es un fasor un fasor sencillamente es un vector giratorio que gira con una velocidad angular constante cuya cuyo cuya norma viene a ser el valor máximo de mi función periódica o sea la amplitud de la función periódica igual al radio o la norma perdón del del fasor y este bien con esta con estos conceptos vamos a pasar ahora a ocuparnos de las señales variables en un circuito como el que ustedes ya conocen que es el circuito RLC entonces en un circuito RLC vamos a tratar ahora suponiendo que tengo ustedes si se acuerdan en un circuito RLC tengo una resistencia una inductancia y una capacidad o un capacitor perdón un capacitor una bobina y una resistencia entonces cada uno tiene su caída de tensión V sub L corresponde a la bobina V sub C corresponde al capacitor y V sub L a la resistencia entonces voy a describir a la caída de tensión en la resistencia con esta función o sea es igual al valor máximo de la caída de tensión en la resistencia por el seno de omega por T a la caída de tensión perdón hay que acordarse que en un circuito de RLC la corriente siempre está en fase con la caída de tensión en la resistencia lo que quiere decir que yo a la corriente la puedo representar con una función como esta o sea es igual a la corriente máxima por el seno de omega T si ustedes se fijan estas dos funciones están en fase porque se van a hacer máximas o sea en los mismos para los mismos instantes de tiempo se van a hacer máximas o se van a hacer cero o sea que están variando en fase sería por otra parte acá tengo la función que corresponde a la caída de tensión en la inductancia si ustedes se fijan dentro del argumento del seno aparece esta constante que es pi sobre 2 aparece sumando al producto omega por T quiere decir que esta esta función esta señal está adelantada con respecto a estas dos o sea por ejemplo está adelantada con respecto a la corriente ustedes ya saben que el efecto que produce la bobina en un en los bobinados en un circuito es adelantar digamos si adelantar la caída de tensión en la bobina con respecto a la corriente por otra parte la caída de tensión en el capacitor tiene dentro del argumento del seno esta constante que ahora está restando quiere decir que la caída de tensión en el capacitor está atrasada con respecto a la corriente entonces este acontante que aparece dentro del argumento del tiempo es lo que le vamos a llamar ángulo de fase o desfasaje por ejemplo el desfasaje entre esta función y estas dos es igual a pi sobre dos o sea el ángulo de fase entre esta función y estas dos es igual a pi sobre dos porque es la diferencia entre este argumento y este la el desfasaje o la diferencia en el ángulo de fase de esta función con respecto a estas dos es menos pi sobre dos o la diferencia entre estas dos es igual a pi si esta es igual a pi bien si yo represento cada una de estas tres funciones de tensión con un con fasores o vectores giratorios lo que voy a tener es un esquema como este o sea en este esquema el vectorcito rojo representa a la caída de tensión en la resistencia el vectorcito verde que está adelantado con respecto al vectorcito rojo representa la caída de tensión en el capacitor y el vectorcito azul que está atrasado con respecto al vectorcito rojo representa la caída de tensión en la resistencia si ustedes se fijan el ángulo que hace que hay entre la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en el capacitor es de menos 90 grados o sea menos pi sobre dos como dice acá y el ángulo entre la caída de tensión en la resistencia y la caída de tensión en la bobina es más 90 grados o sea más pi sobre dos como dice acá a su vez el ángulo entre la caída de tensión en la bobina con la caída de tensión en la resistencia que es este ángulo de 180 grados es igual a pi que es justamente la diferencia en el ángulo de fase que hay entre estas dos funciones por otra parte si se fijan el vector que representa a la caída de tensión en la capacidad o en el capacitor está digamos siempre apuntando en sentido opuesto al de la caída de tensión en la bobina lo que significa que los efectos de los capacitores están permanentemente contrarrestándose con los efectos que producen las bobinas en el circuito o sea si yo ahora este conjunto de tres vectores de fasores lo hago girar lo hago evolucionar en el tiempo me van a ir describiendo en un sistema de ejes donde acá tengo tensiones en el eje vertical y tengo el tiempo en el eje horizontal las tres funciones la función roja viene a ser la caída de tensión en la resistencia que varía en fase con la corriente la función verde representa la caída de tensión en el capacitor y la función azul la caída de tensión en la bobina si ustedes se fijan si yo lo detengo acá la caída de tensión en la bobina cuando esta caída es negativa la del capacitor es positiva o sea estos dos elementos siempre están contrarrestándose o sea las caídas de tensión tienen siempre sentidos opuestos ¿por qué? porque sus respectivos fasores están ubicados o apuntan en sentidos opuestos en este caso ¿cómo? el circuito como no son iguales perdón las caídas de tensión en la bobina fíjense que su valor máximo es mayor que el valor máximo de la caída de tensión en el capacitor justamente porque el el fasor que representa a la caída de tensión en el capacitor tiene un módulo menor que el fasor que representa la caída de tensión en la bobina justamente porque estos dos fasores tienen módulos diferentes este circuito no está en resonancia en este circuito la caída la caída digamos los efectos inductivos son predominan sobre los efectos capacitivos por lo que este es un circuito preferentemente inductivo ¿no? bien esto también significa que la tensión total en el circuito que viene que digamos uno la puede obtener si suma estas tres funciones si yo si yo sumo br más bl más bc voy a tener la tensión total si yo sumara los valores instantáneos de estas tres funciones para un tiempo dado tendría para un tiempo dado el valor de la tensión total pero eso no es muy conveniente hacerlo es mejor sumar vectorialmente las tres caídas de tensión fíjense la suma de estos tres vectores me da este vector amarillo que es el vector que corresponde a la tensión total ¿por qué? porque si yo primero hago la diferencia entre bl menos bc voy a tener un pequeño vectorcito apuntando hacia arriba porque bl es más grande que bc si yo este pequeño vectorcito lo compongo con el vector rojo que es que es el que corresponde a la caída de tensión en la resistencia voy a tener este vector resultante que es la caída de tensión total en el circuito y la caída de tensión total tiene está desfasada con respecto a la caída de tensión en la resistencia un cierto ángulo fi ¿por qué? porque este vector bl es más grande que bc y ustedes tienen que acordarse otra vez que la corriente es un vector que siempre un fasor perdón que siempre está ubicado en la misma dirección que el fasor el fasor de la caída de tensión en la resistencia yo lo he representado con este vector este fasor perdón acá en este grafiquito la corriente estaría apuntando en la misma dirección que br entonces la corriente en este circuito estaría desfasada con respecto a la tensión total un cierto ángulo fi todo por culpa de que bl es más grande que bc y que el circuito no está en resonancia si el circuito estuviera en resonancia estos dos vectores que se oponen serían iguales entonces no habría ninguna componente sobre este eje y la tensión total estaría la tensión total sería igual a b sub r directamente a la caída de tensión en la resistencia y no habría un ángulo de fase entre la tensión total y la corriente no estarían desfasadas la tensión y la corriente y bueno ustedes ya conocen que en ese caso el circuito estaría en resonancia viene el famoso coseno de fi que mide Edeth que quiere que quiere siempre Edeth siempre quiere que este coseno sea muy sea muy cercano a uno es el coseno de este ángulo y necesita que este coseno sea uno o muy cercano a uno porque lo que quiere es que este ángulo sea prácticamente cero o sea lo que quiere Edeth es que en nuestros domicilios o en una fábrica la tensión y la corriente estén prácticamente en fase o sea que el desfase sea mínimo o sea que prácticamente el circuito esté en resonancia porque de esa manera sus mediciones de la potencia consumida son más precisas bien este este fi es el famoso coseno de fi de Edeth entonces una vez que hemos dicho esto espero que les sirva para que lo entiendan un poquito mejor esta cuestión de los fasores vamos a ver cómo vamos a usar el osciloscopio para medir estos ángulos de fase entre vectores giratorios que corresponden a funciones periódicas que están desfasadas entre sí entonces la forma más sencilla de medir el ángulo de fase entre dos señales es tener presente que en el eje del tiempo del osciloscopio también es una escala de ángulos debido sencillamente a esta relación que hay entre el ángulo y el tiempo o sea en el osciloscopio lo que se puede medir sobre el eje horizontal son intervalos de tiempo o lapso de tiempo pero esos lapsos los podemos convertir a ángulos ¿no? entonces estas serían las señales que corresponden al circuito anterior de por ejemplo la roja es la corriente y la verde viene a ser la tensión total entonces ambas señales están desfasadas ambas señales alcanzan sus valores máximos en momentos diferentes o se hacen cero en momentos diferentes bien entonces nosotros vamos para medir esa diferencia de fase entre las dos señales lo que vamos a hacer es medir este el retardo que tiene una señal con respecto a la otra y para eso lo que podemos hacer es medir la diferencia de tiempo que hay entre el momento en el que una señal se hace cero por ejemplo en el que la tensión se hace cero y el momento en el que la corriente se hace cero o sea este retardo esta diferencia de tiempo que hay entre las dos señales o sea la corriente viene retardada a un tiempo T sub D con respecto a la señal de la tensión lo podemos medir directamente de la pantalla del osciloscopio porque en el eje horizontal en el osciloscopio lo que tenemos son tiempos entonces a este tiempo que es el retardo entre las dos señales lo vamos a convertir en un ángulo con eso vamos a medir el ángulo de fase que hay entre las dos señales entonces es fácil el procedimiento en realidad hay que hacer una regla de tres hay que acordarse que para un tiempo igual al periodo total de la señal que es el tiempo digamos que se mide por ejemplo entre dos picos consecutivos de la señal o entre o entre dos momentos de inicio del ciclo que serían este y este ese intervalo de tiempo es el periodo de la señal que es igual para las dos señales nosotros sabemos que el vectorcito el fasor perdón que representa la señal en este tiempo igual al a T mayúscula al periodo ha recorrido o ha descripto un ángulo igual a 2pi o sea igual a 380 grados o sea este tiempo T mayúscula equivale a 2pi o a 380 grados entonces si el periodo corresponde a un ángulo de 2pi un tiempo igual a un segundo o a un un tiempo igual a un segundo va a corresponder a un ángulo igual a 2pi sobre el periodo y un tiempo dado o un tiempo cualquiera igual a T sub D va a ser igual al producto de 2 por el tiempo T sub D por pi sobre el periodo o sea haciendo estas sencillas reglas de 3 a partir de las mediciones del osciloscopio yo puedo determinar el ángulo de fase que hay entre estas dos señales que tienen entre sí un retardo que yo puedo medir en el osciloscopio que es igual a T sub D muy bien me salió de una buenísimo es fácil de entender creo yo esto es lo que tienen que hacer para resolver los ejercicios del práctico entonces acá lo que voy a mostrar es una imagen que corresponde a la clase anterior esto también es uno de los osciloscopios corresponde a la pantalla de los osciloscopios digitales que usamos en la facultad me voy a detener un poquito en lo que son los errores de medición del osciloscopio ¿por qué? porque nosotros para medir diferencias de fase entre dos señales lo que vamos a medir es son tiempos en el eje del tiempo y para determinar el error en esa medición lo que vamos a hacer es usar el eje del tiempo como si fuera una regla una escala milimetrada cuya apreciación corresponde al menor tiempo que yo puedo medir o a la menor división que yo tengo en el eje y voy a tomar esa menor división como si fuera mi error en la medición de un tiempo dado o sea estoy midiendo una distancia con una regla supongamos milimetrada y el error es la precisión de mi regla que es un milímetro en este caso no va a ser un milímetro porque va a depender cuánto vale esta mínima distancia de la escala del tiempo de la escala en la que yo esté trabajando acuérdense que es muy importante conocer en qué escala de tiempo estoy trabajando o sea a cuánto tiempo corresponde un centímetro de la escala y a cuánto tiempo corresponde la menor división si la menor división corresponde por ejemplo a dos centésimas de segundo el error en la medición del tiempo o en la medición de cualquier distancia va a ser de dos centésimas de segundo que es el error de apreciación no se olviden de esa parte eso también es válido para las mediciones de tensión con el osciloscopio las mediciones de tensión van a tener un error que va a ser el error de apreciación de esta escala que va a ser la mínima división de la escala del voltaje y que va a depender de la escala en la que yo esté manejando o en la que esté midiendo acuérdense eso es lo que importa que conozcan ustedes a la hora de hacer mediciones con el osciloscopio es lo esencial es lo que van a usar cada vez que midan la demás el resto de la información no es imprescindible que ustedes la conozcan entonces dicho esto ahora voy a pasar a otro tema porque quiero aclarar un tema que ha quedado pendiente desde la clase anterior en la que yo les había dicho que no se podía utilizar un tester para hacer mediciones en corriente alterna entonces tengo que aclarar que en realidad si se puede porque el tester tiene todo un sector del dial del tester que si ustedes lo han visto dice corriente alterna lo que yo le quería decir es que no se podía usar el tester de la misma forma como lo usábamos en corriente continuo es decir tomando valores instantáneos porque estos valores estarían cambiando permanentemente y no podríamos verlo entonces para eso era mejor utilizar el osciloscopio pero de hecho si se puede medir si se puede usar el tester para hacer mediciones en corriente alterna ahora lo que mide el tester cuando está haciendo este tipo de mediciones no son los valores instantáneos que están variando permanentemente tanto de corriente como de tensión lo que mide el tester cuando está en el modo corriente alterna son los que se llaman los valores eficaces por ejemplo mide el valor de la tensión eficaz que sería el valor de tensión en corriente continua equivalente es decir el valor que me entregaría la misma potencia que es la corriente alterna que estoy usando también puede medir la corriente eficaz o sea la corriente eficaz y la tensión eficaz se calculan con esta expresión y en realidad lo que a ustedes ahora les interesa lo que tienen que tienen que acordarse en este momento es que la corriente eficaz en un circuito de corriente alterna que es lo que mide el tester es igual a la corriente máxima sobre la raíz de 2 o sea es igual al valor de la corriente máxima que sería este valor ¿no? sobre la raíz de 2 lo mismo con la tensión eficaz la tensión eficaz es igual al valor perdón aquí me equivoqué de la tensión máxima sería sobre raíz de 2 o sea sería el valor máximo de la tensión sobre raíz de 2 eso es lo que mide el tester lo que les digo esto porque para aclarar lo anterior me servía didácticamente pero no era correcto lo que les había dicho porque si se puede usar el tester de hecho lo usamos mucho aunque el instrumento más adecuado para hacer análisis en circuitos de corriente alterna sigue siendo el osciloscopio bueno espero que les sirva la clase que esto les sirva para que entiendan un poco más estos conceptos y para que puedan sobre todo calcular diferencias de fase a partir de medir tiempos en la pantalla del osciloscopio que es lo que le piden en el práctico bueno dicho esto me despido hasta la vista